y hola cómo están en el día de hoy chicos tenemos un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy vengo a mostrarle un truco súper nuevo que acaba de salir en el día de hoy así es que chicos sin nada más que decir vamos al vídeo chico con este truco chico vas a subir a heroico de una chico vas a poder llegar al rango más harto con este escondite nuevo chico así es que vamos a ver el vídeo hasta el final porque se vienen unas sorpresas por ahí que te la voy a decir al final del vídeo chico vamos a ir de una vez vamos aquí a ver qué pasa chico chico están regalando diamantes están regalando oro así es que el invito a que jueguen clasificatoria chico porque aquí en el lobby se está desastando una de regalo chico vamos a ver si podemos conseguir algo listo ahí no acaban de regalar un diamante vamos a ver chico hay que estar súper pila para cuando salgan de una coger los chico aquí nos regalaron 30 pesos aquí nos regalaron otro diamante chico y como ven aquí conseguimos 10 otro 2 diamante ya llevamos 4 diamante chico y llevamos como 70 80 de oro chico hay que estar súper pila con estos chicos miren quiero regalar un 50 más de oro está súper bien ahí hay que estar jugando chico en estos días porque están regalando diamante así tú podrías conseguir unos 50 diamante crack y irlo juntando así hasta llegar a 500 diamante pero ya no va a ser necesario crack porque yo estoy sorteando 2000 diamante para las primeras 50 personas que comenten se suscriban y compartan el vídeo chico aquí tenemos el truco como aquí está en refinería chico en calari miren aquí marcamos y las pilas le pueden dar para atrás al vídeo para que vean donde yo marqué bien y se fijen donde vamos a caer chico chico este truco es súper súper chulo porque te vas a ayudar a subir unos buenos puntos y ya cuando te bajes de ahí vas a poder matar un par de gente más a confianza como ven podemos caer aquí arriba de donde estamos no pudimos caer pero ustedes si pueden caer como también podemos caer aquí y no pasa nada chico como ven aquí ya estamos súper bien estamos más harto que todo el mundo es muy difícil es decir que te maten chico yo creo que ni un hacker podría matarte y aquí estamos chico medio a medio al mapa chico así es que aquí vamos a poder subir unos 30 puntos en esta partida chico yo creo que es una partida en purgatorio en bermudas perdón y una partida en calari así es que chico traete aló actívate a los chicos para cuando caigas de aquí pues queda con un día de vida y te pueda llenar de una vez si no tienes algo no pasa nada lo puedes hacer como quiera solamente equipa de la caja de suministro donde te dan un botiquín por caída o dos botiquines así cuando caiga que quieres a un día de vida te vas a poder meter dos botiquines chico como ven aquí chico aquí me tiré en esta cosita que también lo pueden hacer estamos súper como más cubierto y así puedes venir a cambiar un poco chico hasta llegar al diamante 1 diamante 2 de ahí para allá chicos si quieres subir a heroico pues ya es tu problema yo solamente estuvo aquí hasta diamante 1 y ya luego de ahí me voy a cambiar para otro lugar chico así es que si quiere que te diga dónde está ese otro escondite súper secreto de subir de diamante 1 a heroico pues comenta aquí abajo chico como ven aquí no estamos curando con aló si tú tienes aló pues va a ser un éxito chico pues venir aquí miren ya como estamos súper llenos aquí no podemos quedar no sé hasta las 4 de la tarde y pues no sé si no tenemos nada que hacer chico pues ya ustedes saben aquí como ven ponemos el mapa estamos como súper en el medio estamos súper cubierto aquí chico miren medio a medio al mapa chico o sea que vamos a estar aquí por un largo rato te puedes poner a ver una peli en lo que todo pasa o si quieres puedes ir no se te puedes ir de compra y cuando venga chico vas a estar aquí de nuevo no pasa nada y ya ustedes saben chico pues vamos a invitarle ahora mismo a que te suscribas al canal chico estamos subiendo vídeo todos los días y estamos sorteando lo que son 2000 diamantes para las primeras 50 personas que se suscriban al canal para para estar sorteando chico solamente tenemos que compartir darle like y suscribirte y comentar aquí abajo obvio para yo poder ver que tú estás participando y muy buena suerte crack aquí estoy dándole un besito a mi perro pues miren cómo estamos aquí tú y yo y aquí le tomo una gatura para cuando nos bajemos de aquí chico dile mira ese es mi perro recuerden que el perro es el mejor amigo del hombre chico por eso tenemos que llevarlo siempre y sin nada más que decir chico muchísimas bendiciones y muchas gracias por quedarte viendo este vídeo hasta el final acuerda de crack de suscribirte y de reventar con un buen like este vídeo crack muchas bendiciones bye bye